hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo como vemos estamos acá dentro de la beta porque vengo a traerles una información que me enteré hace nada me lo dijo un suscriptor que acá está el suscriptor que le voy a mandar un buen saludo crack gracias por avisarme de esto que no me había dado cuenta yo no lo había notado porque tampoco estaba en las notas del parche esta nueva configuración que vamos a tener disponible ahora en pub mobile esto ya estaba hace tiempo en lo que es game for peace pero vamos a hacerla un poco corta mostraría la parte de inventario cuando abrimos vamos a donde dice setting acá en la parte de setting dice batch 7 que obviamente el nombre no está cargado cuando dice batch en la beta es porque es un nombre que aún no está cargado dentro del juego pero es una nueva configurar configuración todo mal hablo que nos permite ocultar el casco el casco nivel 1 nivel 2 nivel 3 dentro de partida eso quiere decir que si nosotros digamos tenemos un traje estilo al que tengo ahora como vemos ahí que tiene una especie de gorro el casco cuando lo tengamos puesto en partida nosotros no lo vamos a notar eso es una muy pero muy buena noticia esto está disponible en game for peace yo hace mucho tiempo vengo diciendo que quiero que metan esto en el juego porque como ustedes saben muchos trajes de ruleta o de lo que sea a veces vienen con una máscara y el casco siempre arruina un poco la estética de la skin perdón por eso la estética de la skin y como saben esta configuración va a permitir que ahora podamos jugar sin necesidad de que se vea el casco y también lo vamos a activar es activar por si tenemos una skin de casco que nos guste así que nada vamos a ver una partida porque les quiero mostrar cómo se ve esto puse una arena casi que va a tardar un poquito así que voy a cortar el vídeo un segundo antes de continuar le voy a mostrar la segunda cosa que mencionaba mi suscriptor ahí en el mensaje que vieron para mensaje en el comentario que es que podemos poner dos armas equipadas en el lobby como hemos equipado un arma melee y en la espalda tengo una escarelle y podemos hacerlo viceversa poner el arma melee en la parte de atrás digamos de del cuerpo pero esa configuración no está acá como para ocultar o de o no ocultar el arma secundaria porque como vemos dice show firearm in menú algo así inglés obvio es inglés de oxford puro y nada como vemos ahí como no está esa opción de desactivar el arma secundaria puede que sea un bug o no bueno acá después de tres años luz nos cargó la partida estamos en el nuevo mapa que ya lo mostré en un vídeo ahí como vemos tengo el casco pero miren desaparece del casco genial gente tenemos ahí y como ven abajo al lado de las careles dice casco de nivel 2 pero que va a bajar un poco el volume por si se escucha un poco fuerte y nada gente básicamente es eso como vemos acá tengo el casco puesto pero al final no lo tengo y guapo me cae el pato de ahí desaparece probablemente es una beta va a estar en como y fuera de joda me anda muy bien el servidor norteamericano pero bueno como vemos ahí se ve súper genial pero obviamente este traje a mí no me gusta para nada y me va a estar medio manco porque no tengo y nada gente básicamente así podemos jugar partidas sin tener el casco intercomistas puesto y nada es esta la información que quería darle les doy las gracias al suscriptor que me avisó obviamente de esto porque yo no lo había notado la primera pero bueno es una nueva configuración que tenemos disponible ahora dentro una configuración súper genial que yo la tenía pidiendo hace bastante así que nada gente simplemente eso el vídeo esperen que mato a este kill que está por acá y nada gente es simplemente esto si les gustó el vídeo dejen tu like suscríbanse y nos vemos pronto antes de que me maten en un nuevo vídeo bye bye me mató y y y y y y y y